con solamente una carrera el fly profundo ya le está esperando Fabián y la captura va a anotar el corredor, va para tercera va al disparo y llegó Eli de la Cruz anota Ramón Hernández, así que hay fly de sacrificio de Camargo y el Lisey está ganando dos carreras por cero si lo suficiente el elevado de Camargo al parado derecho, buen brazo tiene Sandro Fabián, pero estaba lejos y a pesar del gran disparo a tercera, llegó como quiera Eli de la Cruz iba a anotar fácil Ramón Hernández la número dos de los Tigres, esa carrera se le carga a Iván Nova se fue Barrera línea fuerte de Jeta al prado derecho y corriendo con dos a anotar sin problemas, allá buscando la pelota Fabián, viene el disparo al cuadro y se va a quedar Mauricio en segunda así que hay doble remolcador su hitman reserva es el banco de todos los dominicanos y el Lisey está ganando ahora tres por cero con todo el espacio del mundo ese batazo estaba bien pegado hacia la raya lejos de Fabián además de la velocidad a la que salió ahí está la repetición de Sirena más de una emoción sexto imparable para la ofensiva azul y había salido con todo con dos outs con muchísima ventaja adelante el corredor para entrar en carrera en las piernas de Barrera así que lleva dos imparables el designado de los Tigres le ha dado bien las tres veces Ronnie Mauricio es el líder en hits ahora lleva 27 bueno lleva dos hoy para sumar 28 y es el líder en doble en dobles también con nueve el batazo de Fly para el jardín derecho ya le está esperando Bonifacio y la captura va a notar sin problema Fabián hay Fly el sacrificio de Peter O'Brien el partido está ahora tres carreras por una suficientemente atrás la pelota para permitirle notar sin complicaciones a Fabián va a quedar corredor de todos modos en primera base y menos de dos outs para seguir intentando construir más oportunidades de carreras en este episodio parte baja del cuarto donde los Leones rompen el hielo con lo difícil la perdió el catch la pelota se escapa y está anotando en carrera así que anota Camargo la número 6 para el Izei Welpich ponteo abierto estaba en dos y nada y de paso ahora con este tercer picheo malo difícil ahí el piconazo para Severino el trainer está revisando a Pedro Severino parece que la bola aaurais se da la bola con el cuando él